Un hombre, presuntamente turista extranjero, fue detenido por elementos de la policía municipal de Playa del Carmen cuando caminaba desnudo sobre una avenida de este municipio. De acuerdo con un video que circula en redes sociales, el hombre caminaba por el camellón de una de las principales avenidas de la ciudad, cuando llegaron agentes municipales en dos patrullas para detenerlo. En la grabación se alcanza a escuchar a algunas personas decir que el sujeto iba drogado. Cuando los policías intentan detenerlo, el hombre, mucho más salto que ellos, los evade y echa a correr. En un momento, uno de los agentes caía al piso, sangrando en la cara. No quedó claro si fue por un golpe que recibió del extranjero o porque tropezó. Mientras los policías le pedían que se detuviera, el hombre gritaba y repetía que lo dejaran ir. Finalmente, el hombre fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. Medios locales indicaron que se reportó la situación al Instituto Nacional de Migración para conocer el estatus del turista, de quien no se dio a conocer su identidad ni nacionalidad.